Música Música Toñi, Isabel, Mari, que vienen muy bien acompañadas por un grupo de mujeres, ¿de dónde? ¿De dónde? De Córdoba, de Ciudad Jardín, de Las Margaritas, de muchísimos sitios. ¿De todos los barrios? Todos son barrios, todos. ¡Brillante! Una buena representación cordobesa. Además, qué verdad, de Córdoba. Bueno, tantas amigas, ¿cómo quedan para venir a la feria? Bueno, todos los centros, todos los centros nos ponemos de acuerdo todos los años y todas venimos el mismo día. Bueno, las amigas, las amigas, las amigas nos juntamos y nos ponemos y quedamos muy bien. Armas y todo eso, todo eso, sí. Bueno, y esos trajes tan bonitos, por Dios, que vienen como hay que venir a la feria. Los volantes, el mantón, los pendientes grandes y la flor que no falte. Y la flor que no falte, eso mismo, que no falte. Sí que está guapa, muchas gracias, se intenta, se intenta. Está muy guapa. Bueno, pues a disfrutar, que se van las amigas y si no las vamos a entretener. Muchas gracias, ¿eh? Anda, que es una bonita, ¿eh? Una portada, una portada. ¿Cuándo lo ha hecho? Mañana, mañana lo hicimos. Vámonos a la feria, cariño mío, cariño mío, y después de la feria para el rocío. Y después de la feria para el rocío. Y Toñi, que también ha querido hablar con nosotros y atendernos. Toñi, en la feria ya por fin. Vale, sí, claro. En la feria, aquí venimos, 58 mujeres. 58 mujeres, ¿y cómo se ponen de acuerdo 58 mujeres para no perderse, para llegar a tiempo y para venir tan guapas? Porque somos de un centro de promoción de la mujer y venimos 58 todas juntas. ¿Todos los años? Todos los años, llevamos un porretón de años ya viniendo. Bueno, entonces supongo que ya tendréis la lista de las cosas que vais a hacer hoy aquí en la feria. Por supuesto que sí, vamos a dar una vuelta y luego nos montaremos en algún cacharrito si puede hacer y luego nos vamos a comer todas. También, o sea que también hay tiempo para pasear por la calle del infierno. Por todo, tenemos tiempo para todo, todo el día hoy. Bueno, supongo que un día muy especial para todas ellas, me voy a meter yo aquí por mitad. Venimos propuestas a pasárnoslo estupendamente. Vamos a pasárnoslo muy bien, muy bien, porque somos todas amigas, somos todas que nos llevamos estupendamente. Y venimos con el propósito de pasárnoslo divinamente. Divinamente, eso es lo principal, pasarlo bien, ¿no? Pasarlo bien y divertirnos mucho y bailar mucho a las avellanas. ¿Qué es lo mejor de nuestra feria? Hoy lo mejor de nuestra feria, yo creo que es todo. ¿Todo? Todo. No hay nada malo aquí, ¿no? Yo, en la feria no. Aquí se olvida todo lo malo. Aquí se olvida todo lo malo. Yo vengo con la rodilla un poco pachucha, pero se me ha olvidado. Bueno, y supongo que esperando también todo el año esta cita, ¿no? Hombre, estamos con una ilusión que llegue la feria, que no nos lo podemos aguantar. Pues a disfrutar, que le queda mucho día por delante y que lo paséis fenomenal, que vais todas guapísimas. Gracias. Guapa tú. Vamos, guapa tú también. ¡Vamos a bailar! Es lo que tenemos que haber bailado. ¡Vamos a bailar! ¡Venga, baila! 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 Muerto de pena, niña, ay, muerto de duelo, besoando las rosas, niña desde consuelo, ay, cuando suspiro el aire me amarga, niña si no te miro, ay, que tormento que me duela hasta el aire si no te siento, ay, si, 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 si. No te nunca se sentes ayer. ¡Venga, baila! ¡Gracias!